¿Cómo especula, como dijo el Presidente? ¿Usted qué opina acerca de eso? No, no, no sólo que no especula, sino que invierte. El campo, lo hemos dicho claramente, es una de las columnas de nuestra provincia y del país. El campo ya aporta a través de las retenciones del 30 o más del 30% muchísimas divisas a la República Argentina. Por lo tanto, yo diría que hay que estimularlo, hay que acompañarlo, hay que seguir fortaleciéndolo. ¿Estimula el dólar chacarero o dólar del campo o no sirve? Yo sería prudente al opinar de esto, creo que hay que esperar. Las empresas agropecuarias son empresas como son las empresas siderúrgicas, metalmecánicas, con la diferencia que son a cielo abierto. En el centro norte de la provincia no se ha podido sembrar trigo. Lo que el productor tiene dentro de un silobolsa, de alguna manera, es el reaseguro para llegar a la próxima cosecha gruesa. Hablaron al gobernador, le hablaron con su equipo, por la importancia particular de Santa Fe. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, nos hizo llegar en el mismo día que estuvimos en Palermo, esta propuesta. A la mañana siguiente también habló con el gobernador de la provincia, habló con nosotros. El que decide es el pequeño productor. Gracias. Gracias.